Una película que tienes que ver sí o sí, que ha traído muchísima controversia y que está en Netflix, es la película en la que se basa en la importancia de tener un plan, seguir una visualización y por mucho que la cagues en el camino, si tienes una dirección te puedes ir reconduciendo. La película es el método William y ha traído muchísima controversia porque hasta qué punto está bien empujarse o dejarse llevar. Compártela con aquel que esté luchando por sus sueños.